Otra tragedia en nuestras carreteras. Esta tarde dos trabajadoras domésticas fallecieron al ser arrolladas por una camioneta cuando intentaban abortar un bus que las llevaría a su casa. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Dos mujeres aún no identificadas perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito registrado en el kilómetro 17 de la carretera hacia Masaya. Las víctimas pretendían abordar un bus cuando el conductor de una camioneta aventajó y perdió el control del vehículo con el que terminó atropellando a las mujeres. Sí, esta, pues, por cuenta dicen que estaba el bus viniendo, pero parece que ese se le adelantó, dicen, la camioneta se pegó y se dio vuelta. Son compañeras, esta dicen que es de Ticuantepe, la otra dicen que es de Esquipula. Sí, de aquí para adentro, una residencial que quedan ahí, Santelena. El hombre fue trasladado junto a su acompañante en estado crítico a un hospital capitalino. Este es el tercer accidente registrado en una semana en el que transeúntes pierden la vida mientras esperan buses interlocales en el tramo de la carretera Masaya-Managua. Con cámara de Jorge Urróz para Acción 10, Valesca Rivera.